¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Adriana Hiromoto. Mi nombre es Enta. Y esto es Sopón. ¡A la mexicana! El primer platillo que vamos a preparar, ¿cuál sería? Que son huevos a la plancha. Muy común en el almuerzo, ¿no? En el desayuno. Sí. Yo desde niña para comer. ¡Mamada! Siempre. Sí, o sea, domingo levanta todos los días. Sí, todos los días, sí. ¡Ah, qué bien! Estamos utilizando sal, tenemos aquí también los tres huevos. Y una cucharada de azúcar para asar el huevo dulce. Así que por eso estamos colocando aquí el azúcar. Nosotros vamos a preparar un huevo asado que no está dulce, entonces va para que algunos se queden balba de azúcar, pero regularmente va con una cucharada de azúcar. Bueno, les quitamos el mascaro, que pues no. Adriana no es muy buena. ¿Qué vamos a quemar? Ah, ok. Preparamos el sartén en el fuego para que podamos cocinar los huevos. Vamos a ponerle tantita sal, entonces... ¿Así está bien? Sí. Sí, 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 nada más. Tres pizquitas. Tres pizquitas, nada más. Entonces vamos a utilizar así tres pizquitas. Uno, dos y tres. Sí, ok. Entonces... Le vamos a agarrar un poquito de soya, nada más. Le vamos a agregar un poquitito. Y dos cucharadas de agua. Así que voy a agarrar el agua aquí. Ok, le vamos devolviendo. Percamos el aceite. Tampoco le echamos demasiado, pero así le ponemos lo suficiente como para poderlo estar siempre. de la espalda. Tampoco le echamos un poco de soya. Le vamos a hacer tres veces este tipo de acción. ¿Dices la primera? Sí, sí. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Esto? No. Voy a ver si esta. Este por aquí. Dice una pandita. Este. Ok. Ok, vamos despegando pero vamos haciendo como un rollito, ¿ya vieron? A ver. Otra vez esparcimos en el aceite, que no teníamos el aceite y hacemos el segundo beat y así quedó oye para hacer un rollote sabe como si fueran flan como un flan pero es huevo o sea pues si los pasteles son de huevo pero de verdad está muy rico oye 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 espero que les haya gustado mi nombre es Adriana Hiromoto mi nombre es Echa y nos vemos hasta la próxima que estén muy bien cuídense mucho esto es Japón para la mexicana bye arigato entonces vamos calentando el sartén el destino está a la derecha es que no sabía llegar es que no sabía llegar es que no sabía llegar es que no sabía llegar